Me levanto, y me levanto con la noticia de que Xochitl, la dinosauria Galvez, le regala un libro al presidente Andrés Manuel. El libro de los machirulos, o contra los machirulos. Una cosa así, no le presté mucha atención, discúlpame que no me sepa bien el nombre, porque pues, no le prestamos mucha atención a estos señoritos y señoritas de la oposición. Pero es un libro sobre violencia política con razón de género, y un manual de cómo dejar de ser un machirulo, opresor inquilinucho de palanucho. ¿Xochitl Galvez presume en los cuatro vientos que le regaló este libro al presidente Andrés Manuel? Bueno, está bien. Comunidad conservadora sale a la defensa del Lord Montajes y Broso el payaso. Todo es culpa de la 4T. Ellos solo quieren seguir manipulando al pueblo, dicen estos de la comunidad conservadora. Panistas, por otro lado, aseguran que la reforma al poder judicial es un simulacro. Esto afectará claramente a la independencia del poder judicial, y con esto caerá en manos del pueblo mexicano. Esto no se puede permitir, dicen los fachos. No podemos, no podemos, no podemos permitir que la justicia caiga en manos del pueblo, del pueblo mexicano. Les gusta más la idea como de ellos decir que ellos son pueblo, ellos los fachos, y que ellos administran a través de las leyes, las leyes y la justicia. Y me doy a entender, no me doy a entender. No puede, no puede quedar en manos de nosotros la justicia. Obviamente ellos, ellos deben de administrarla. Por otro lado, arde en cólera Carlos Salarraqui por ser exhibido por sus contratos millonarios allá en Chihuahua. Dos millones de pesos mensuales es lo que este señorito se está metiendo gracias a la gobernadora en Chihuahua. Panista, conservadora, muy curioso el dato. Maru Campos, por cierto. Todo esto por, por a través de Típica El TV, estar manipulando a cierto sector, cierto sector tenemos que destacarlo, facho, conservador, neoliberal, que creen que porque es Carlos Salarraqui hay que creerle todo y la pura verdad con él. Wow, wow. Así, Carlos Salarraqui el día de hoy sale a gritar a los cuatro vientos. Ayer, para ser exacto, sale a gritar a los cuatro vientos que esto no puede ser, que no pueden estarlo exhibiendo, que sus contratos son privados y no deberían, a pesar de que los contratos son con el gobierno, no deberían de estarlos exhibiendo. Pero bueno, Marianita Gómez del Campo, la sobrinita de Felipe Calderón, se lanza en contra de los empresarios que apoyan a la 4T, o sea, como el 80, 90 por ciento de los empresarios o el sector empresarial en territorio mexicano. Ella no ve con buenos ojos a que Claudio Limpia Fundillos X González no sea bien recibido por gran parte del sector empresarial en México porque no es justo, dicen, que Limpia Fundillos X González esté perdiendo participación en el mercado y el sector empresarial no lo esté apoyando porque obviamente pues les va mejor con la 4T y pues me doy a entender, ¿no? Los empresarios no están a gusto con X González, hijo, y Marianita, la sobrina del comandante Burolas sale al rescate de Claudio a decir que no es justo, que no es justo y que todo es culpa de la 4T. Obrador, por cierto, celebra la liberación de Julian Assange, la libertad debe de conquistarse y Assange solo exhibió lo que todos ya sabíamos, el presidente Andrés Manuel durante todo su sexenio ha exigido por la vía pacífica la liberación del periodista que se encargó de extraer documentos, de filtrar videos de cómo es que los gobiernos neoliberales en el mundo operan para facilitarse pues varias cositas, ¿no? Así lo vamos a dejar. El mismo se tuvo que declarar culpable de espionaje a cambio de que lo liberaran. Bueno, bueno, está bien. Obrador, por cierto, después de celebrar esto, retuiteó, retuiteó que celebraba la liberación. Noroña busca, busca, busca a través de encuesta el tomar la Cámara de Senadores, así lo vamos a llamar, la Cámara de Senadores. Un tema muy importante, muy, muy importante. Déjenme, le pongo aquí como que silenciito porque no sé por qué están llegándome notificaciones. Ahí está, disculpen, ¿eh? Busca Noroña a través de encuesta tomar el control de la Cámara de Senadores. Ya sabemos que él no va a ser el coordinador porque hubo ahí un temita con Adán Augusto que se quedó él a través de decisiones internas del partido. No vamos a discutir ahí, simplemente, pues, si estás de acuerdo, bien. Y si no, pues, también. Hay que ver qué sucede, no pasa nada, no hay que dividirnos. Todo debe seguir como siempre. Fiscalía de... Fiscalización, perdón, fiscalización de grandes... Fiscalización a grandes contribuyentes, así. Fiscalización a grandes contribuyentes, recauda, o sea, se ascienda a los empresarios, les quita, les cobra o les saca de su bolsillo 359 mil millones de pesos. Ya salió pa'l chivo, déjame decirte, ya salió. Ahora hay que rellenar los monederos del bienestar, todas las tarjetas del bienestar para cualquier política pública, ya sea pensión a adultos mayores, madres solteras, jóvenes emprendiendo, qué sé yo, estudiantes, becas Benito Juárez. Ya salió, ya salió el chivo de este mes. Afortunadamente, Hacienda le metió mano al bolsillo de los empresarios, le sacó 358 millones, 359 mil millones de pesos. De ahí ya salió el programa social, tú no te preocupes. Siempre hay dinero, nomás hay que saber buscarlo. Siempre, siempre hay dinero. El tema es bien sencillo. Diputados, hebradoristas, hebradoristas, cierran filas y se unen a Monreal. Va a haber pleito, todo el segundo piso de la cuarta transformación. Va a tener discusión, no pasa nada. Lo peor que puede pasar ya pasó. Ahora entre nosotros nos vamos a estar discutiendo y peleando los temas de gobernanza y quieten el control. Nada que no hayamos estado acostumbrados. Lo importante es que el pueblo esté unificado, nada más. Peso mexicano sigue tomando terreno frente a todos los intentos y pese a todos estos mismos intentos de limpiafundillos Claudio X. González. Nada va a detener la economía en México. Los acuerdos ya estaban planteados. Vienen varios empresarios de diferentes países a invertir en México. X. González no puede. No puede con tanta inversión. No puede. Él saca su dinero y tres más vienen y meten su dinero. No puede. Así de sencillo. Armenta en Puebla. Armenta, el nuevo gobernador electo por todos los poblanos, destaca la importancia de que los poblanos que viven fuera de México ejerzan su derecho político a votar. Recordarles que Puebla en Nueva York o Puebla York, como lo conocen allá, fue pieza clave y fundamental en este segundo piso de la Cuarta Transformación, el pasado 2 de junio. Varios poblanos que viven en Nueva York exigieron su voto libre y salieron a votar, muy agradecido Armenta dice, ministros de la Corte manipulan a sus trabajadores base para que salgan estos mismos a defender los privilegios de los ministros con la excusa de que los derechos laborales de los trabajadores base o de la base trabajadora del Poder Judicial está en riesgo. Todo esto para que los ministros puedan quedarse en sus pupitres, en sus casas, en el cine, en sus carros, en sus oficinas, sin salir a reclamar sus derechos y que sus privilegios, no sus derechos, sus privilegios, y que sus trabajadores base, los que ganan uno, dos a tres salarios mínimos, salgan a las calles a defender al Poder Judicial con el pretexto de que estos mismos trabajadores base van a perder sus derechos inscritos. ¿Qué sé yo? La verdad es que están siendo manipulados y dicen que son los expertos en el litigio, hay a ellos. Pero bueno, Latinos se lanza en contra de López Obrador. Ellos son las buenas, las buenas. Ellos son los buenos, como me he equivocado hoy, ¿verdad? Ellos son los buenos de la historia, dicen, o las buenas, dependiendo, ¿no? No me equivoqué, tienes razón. Las y los, las buenas y los buenos de esta historia. Ellos solo buscan ejercer la libertad de expresión a través de la lucha y el periodismo. Bueno, está bien, no pasa nada. Encuentran en un baldío paquetes electorales en el estado de Jalisco. Estos paquetes electorales no deberían de estar en el baldío. Sin embargo, están encontrando paquetes electorales en baldíos en varios lados. Vas a ver, las noticias ya están llegando a todo México. Resulta que el IEPC se está deshaciendo y está desapareciéndose de toda la evidencia electoral para que digan que Pablo Lemus ganó. Y en redes sociales circulan los videos donde se están encontrando los paquetes electorales en la basura, en bolsas de basura. Y ahora están tratando de incriminar a los que las encuentran y los llevan a los institutos, a las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Pero bueno, que empiece el día. Veamos cómo nos va en la mañanera. Recuerden dejar su like, compartir y comentar. Nos vemos al ratito en la transmisión. Una disculpa si andamos trabados. Es que estamos madrugando. Comentarios.